Cuando llegamos nos encontramos con un incendio en un sillón de la vivienda que había afectado por mucho humo todo el resto, las habitaciones, la cocina, eso. Y afortunadamente, bueno, la chica que es la moradora del lugar con su hijo fueron rescatados antes de que llegáramos nosotros por los vecinos. ¿Material muy combustible el sillón? Sí, un sillón de madera blanda que se diría y bueno, malos almohadones, todo, digamos que ardió bastante rápido. ¿Se sabe que puede haber ocasionado el incendio? La chica nos comentó que más o menos hasta las 2 de la mañana había estado estudiando. A 10 centímetros del sillón tenía un tomacorriente con un velador enchufado y algunas cosas más. Le pregunté si fumaba, me dijo que sí, pero que bueno, que en teoría no hubiera pasado nada. Así que bueno, externo aparentemente no ha sido. ¿Y esos dos tuvieron algún tipo de inconveniente? No, no, inclusive en el momento que llegamos, cuando empezamos a trabajar, solicitamos una ambulancia 911 para que lo revisara. Y bueno, la doctora constató que por suerte no había más que respirar un poquito de humo, pero se pudieron despertar rápido y los vecinos realmente accionaron rápido y los pudieron sacar. ¿Es un departamento chico? Es un departamento de living comedor, cocina y dos o tres habitaciones. Pero bueno, fue afectado generalmente por humo y la parte del living comedor por la temperatura. Hasta, bueno, se cayó el cielo raso de yeso que tenía. Gracias. Gracias. Gracias.